Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Muy buenas a todos compañeros y bienvenido a un nuevo vídeo para el canal, bienvenido a un nuevo episodio de Merece la Pena y el protagonista de hoy es Paul Pogba, un jugador que me habéis dicho que traiga muchísimo, muchísimo, muchísimo en esta serie y bueno, como bien sabéis, luego por la noche tendréis otro vídeo, un vídeo de SBCs rentables para sacados monedillas que os va a venir muy bien, así que si no queréis perder ningún vídeo, suscribiros al canal, activad la campanita, porque así estaría enterado siempre que suba algo. Como no, quiero que en este vídeo me dejéis qué jugadores me gustaría ver en próximos capítulos en los comentarios y también quiero que reventéis el botón de like chicos, porque la verdad ayuda muchísimo, no sabéis lo que ayuda a un like, a compartir el vídeo y así podemos seguir creciendo, así que ya sabes, si te mola el contenido, deja un like, suscríbete y vamos a ver a la bestia francesa Paul Pogba. Y ahora tenemos por aquí un jugador increíble, un jugador que bueno, la verdad, podemos usar en varias posiciones del medio del campo, tanto de MCO como de MC, como de MCD. Su carta, bueno, pues es una auténtica barbaridad, 88 de media, francés del Manchester United, juega la premia lógicamente, 75 de ritmo, 79 de tiro, 86 de pase, 85 de regate, 69 de defensa, aunque ese atributo engaña un poquito, y 87 de físico. Como digo, un jugador que podemos usar en todas las posiciones del medio del campo prácticamente, un jugador que tiene un precio muy alto, eso sí, y un jugador por el que me preguntáis mucho. Si buscamos en el mercado, podemos ver que el precio de este jugador va entre las 560 como muy poco, y las 520 más o menos como mucho. Ahora mismo, si miramos por 489, no hay ninguno, por 490, sí que empieza a haber jugadores, sí, bastantes, ¿vale? Hay, bueno, ese es su precio, ¿no? 490.000 en este momento en el que yo estoy grabando este vídeo siempre en precio de PlayStation 4. Tenemos un jugador que mide 1,91, una bestia para el medio del campo, con alto ataque y bajo en defensa, pero ahora os contaré un poquito porque la verdad que funciona bastante, bastante mejor en defensa de lo que dice su carta y el rendimiento del jugador. 4 de pierna mala, brutal, tanto con la izquierda como con la derecha, le pegan muy bien con ambas piernas, y 5 estrellas de skill, 5 estrellas de filigrana al servicio del jugador. O sea, es una auténtica barbaridad en cuanto a 3 de skill, pierna mala y altura, es un animal. Luego, si nos vamos a los atributos, a los detalles de atributos, tenemos también unos atributos que nos sorprenden bastante. Una aceleración de 71 y una velocidad de 78, es cierto que quizá le falta un poquito de velocidad, pero claro, juega en medio campo, así que con esa velocidad va sobrado. Si por encima le queréis poner algún estilo de química que le dé un poquito de velocidad, lo va a agradecer. En el tema del tiro, tiene un posicionamiento de un ataque de 82, una definición de 73, es cierto, pero creo que tiene una potencia de tiro de 90, un tiro lejano de 81, voleas de 85, penaltis de 81, y la verdad que es un jugador que no va tan mal como aparenta en tiro, va mucho mejor en tiro de lo que dice su carta. Un pase enorme, un pase genial, 87 de pase, 90 de pase largo, tiene buena visión, tiene incluso efecto, una buena compostura, tiene buen regate, 87, buen control de balón, 90, y es verdad que tiene poquita agilidad, pero con esas 5 de skill, con lo fácil que es hacer un amago y que la arrastre, haga una cola de vaca y dejar roto cualquier defensa, es un jugador increíble. También tiene buen remate de cabeza, es cierto que en defensa, como vais, lo tiene todo un poquito bajo, cosa que se arregla poniéndole, por ejemplo, sombra, que le da ritmo y defensa, y luego fijaos en el físico porque es un animal. 90 de resistencia, no se cansa en todo el partido, 89 de fuerza, una auténtica locura, 78 de agresividad y 85 de salto. Cabe destacar varias cositas que vamos a comentar ahora después, pero si os parece, os voy a dejar con unos goles que he metido con este animal, unos golazos, y a la vuelta vemos cómo quedaría finalmente la carta de Pou Pou para mí, cuál es la mejor posición para utilizar a este jugador, y vemos otra alternativa que hay en el mercado. Así que, ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos por aquí, y como bien sabéis, tenéis la carta roja de FUT Champions, que es la que utilizo para poner cómo quedaría finalmente el jugador en el juego para mí, y también la carta base en oro normal, un poquito más pequeña. Como podéis ver, chicos, el ritmo se lo he dejado igual, es un jugador que tiene un ritmo, bueno, no malo, pero que está bastante bien. Lo que sí podéis ver es que le he subido el tiro 3 puntos de 79 a 82, porque una vez lo tienes y lo pruebas dentro del juego, te das cuenta de que mete más goles de lo que su carta dice. No tiene un tiro de 79, porque es que las enchufa prácticamente todas, y me parece un jugador muy, muy top. Lógicamente no tiene el tiro que a lo mejor tendría Kevin De Bruyne, pero sí tiene un tiro mejor que 79, en mi opinión. El pase se lo he dejado igual, eso sí, tiene muy buen pase, muy, muy buen pase. Tiene un regate de 85, que no está mal, es cierto que no es el jugador más agit del mundo, pero 85 le viene muy bien. También le he subido la defensa, porque yo lo he utilizado de medio centro defensivo, y aunque tenga bajo en defensa, dándole el atributo de quedarse atrás al atacar y el de marcar en el centro que es el que yo tenía, defendía muy, pero que muy bien, muy, pero que muy bien, y la verdad que 69 se me quedaba muy corto. Tened en cuenta que es un jugador muy alto, muy corpulento, con unas piernas muy largas y que roba muchísimos balones, aunque eso es el atributo, diga lo contrario. Y por último, le he puesto también 3 puntos más de físico, porque me parece una auténtica bestia, o sea, es un animal, lo gana todo físicamente, fuerte, vamos, 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 una bestia por arriba. Es un jugador que a mí personalmente me ha alucinado, me ha encantado, y por eso, con esa subida de atributo, le he tenido que subir también la media de 88 a 89. Pero como hemos dicho y como hemos hablado, pues se puede utilizar tanto DMCD como DMC y como DMCO, así que vamos a ver alternativas a este jugador en esas tres posiciones. Empezamos en la posición de MCD, que es la posición en la que, bueno, yo lo he usado la mayoría del tiempo, aunque también lo he probado de MCO y de MC. En esta posición, Paul Pogba va muy bien, como digo, roba mucho más balones de lo que su carta dice con ese 69 de defensa. Es un jugador que si le decís que se quede atrás al atacar, se va a incorporar un poquito menos y defensivamente os va a aportar muchísimo. Tened en cuenta que es un jugador muy alto, que gana muchos balones de cabeza, que físicamente le va a ganar prácticamente a todos los delanteros y a todos los media punta y por eso va a robar muchísimos balones. Otra alternativa, pues bueno, tenemos a Kanté, que tiene un precio muy parecido al de Pogba, pero sí que es MCD natural y también va muy, muy, pero que muy bien. Y también tenemos a Fabinho, que es la mejor opción para mí, calidad-precio que hay en la Premier para el MCD, porque es un jugador que da un rendimiento muy, pero que muy, pero que muy bueno por un precio bastante, bastante más bajo que el que tiene en Pogba o el que puede tener Kanté. Yo, en mi opinión, si tuviese que utilizar un MCD, si tuviese que utilizar una pareja de MCDs, pondría, por ejemplo, Fabinho-Kanté. Son dos jugadores que se comprenden muy bien, dan un rendimiento muy, muy bueno y la verdad que tienes un jugador como Fabinho, que es alto y que gana bien por arriba, y un jugador como Kanté, que es un ratoncillo que va a robar todos los balones, va a estar en todo el campo moviéndose y recuperando bolas hasta, bueno, hasta que te hartes de que recupere. Entonces yo pondría a estos dos, a esta pareja, porque poner a Kanté y a Pogba, que es lo que yo he tenido, varios partidos de este FUT Champions, me parece que es una pareja de pivotes muy, muy cara. Se va al millón de monedas casi y es una pareja que creo que tiene un precio muy alto y además Pogba rinde mejor en otras posiciones que vamos a ver ahora. Así que yo me quedaría con Fabinho y con Kanté para la posición de MCD antes que Pogba, aunque Pogba rinde muy, 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 pero que muy bien en esa posición también. Pasamos ahora a la posición de MC, una posición en la que Pogba no tiene rival. Para mí es la mejor posición y a esta altura de vídeo, todavía no lo he dicho, para mí lógicamente espero que ya lo supiera, porque como estoy hablando de, merece la pena cada moneda. Y es decir, ya no te digo como en otros, por ejemplo ayer Kevin Debrin, si te mola Pogba, si amas a Pogba, si quieres tener a Pogba en tu equipo, cómpralo porque te va a rendir. No, no, es que lo tienes que comprar en un equipo competitivo porque es una auténtica barbaridad. Por debajo de los iconos es lo más top que hay en el medio del campo y además es la posición que mejor se le adapta a sus stats, la posición de MC y como digo, para mí no tiene rival en esta posición. Es cierto que hay otras opciones baratas como puede ser Wijnaldum Yves, como puede ser Dembele o como puede ser Fred, que tienen buenos números, que son jugadores que tienen buenas stats, que son jugadores que no son caros y que dan un rendimiento bueno, pero ninguno va a llegar al nivel de Pogba que te garantiza físico, potencia, buena llegada, buen pase, además 4 de pierna mala, 5 de skills, eso no te lo va a aportar nadie. Quizás si buscamos en otras ligas podemos encontrar un medio centro que sea top y que dé un rendimiento bueno por un precio mucho más bajo como puede ser Naengolan, aunque perdemos las 5 de skills y perdemos otras características que tiene Pogba y que Naengolan no tiene, pero sí que es cierto que Naengolan nos da también un nivel muy muy top de rendimiento y que podría, bueno, digamos mirar de tú a tú, que tampoco pero un poquito más cerca a Paul Pogba. Pero la Premier para mí no tiene, no tiene, no tiene rival, es el mejor MC de la Premier y casi del juego, quitando iconos y bueno, estas son las opciones baratas que tenéis por si queréis poner a un MC que dé un rendimiento bueno, pero que no sea tan caro como Pogba. Y por último y para terminar nos vamos a la posición de MC, otra posición en la que podemos utilizar a Pogba, aunque yo pienso que hay jugadores que por un precio menor pueden hacerlo mejor que Pogba, sobre todo porque van a tener un tiro un poquito mejor. Es el caso de Eriksen, de De Bruyne, de Son o de Firmino, incluso también del señor Márez reconvertido como son a MCO. Son jugadores que quizás para el MCO van a ir bien y que no tienen el precio tan alto que podría tener Paul Pogba, además que para mí, como he dicho anteriormente, la mejor posición para Pogba es el MC. ¿Lo podría utilizar la MCO? Sí, sin ninguna duda. Me vais a preguntar, ¿MCO Pogba o De Bruyne? A mí es que Pogba me flipa, me encanta. Yo pondría a Pogba porque De Bruyne me parece que también es un poquito torpe. Le pasa a Pogba pero Pogba tiene 5 de skill y salva esa desventaja un poquito con la 5 de skill. El mejor MCO calidad-precio de la Premier para mí sería Eriksen, el mejor MCO calidad-precio reconvertido de la Premier sería Heumison y posiblemente yo no pondría a Pogba de MCO, la verdad, lo pondría a DMC, pero lo podéis utilizar y aquí tenéis otras opciones de la Premier que sí que pueden ir muy bien también en el MCO si no queréis poner a Pogba. Posiblemente la mejor sea Kevin De Bruyne, pero la más recomendable o las más recomendables por calidad-precio sean Eriksen y Son, aunque Firmino y Márez también dan un muy buen rendimiento. Así que eso ha sido todo por el vídeo de hoy, chavales. Espero que haya molado muchísimo. Espero que si tenía alguna pregunta me la dejé en los comentarios que intentaré responder todos y cada uno de ellos, que hayáis dejado un buen like para que el canal siga creciendo, que lo hayáis suscrito si no estáis suscrito, que hayáis activado la campanita y, lo dicho, que hayáis disfrutado muchísimo con este ratito conmigo. Recordad que ahora a las 9 de la noche tenéis un nuevo vídeo de SBC rentables para hacer y ganar alguna monedilla en Viva19 y también recordad que tenéis mi sponsor de camisetas en la descripción por si queréis pillar cualquier tipo de ropa deportiva. Llegan súper rápido, con muy buena calidad y el precio es inmejorable. Así que esto es todo, nos vemos en un rato por el canal. Un saludito y hasta ahora. Adiós.